Una odisea ha vivido Elizabeth Rodríguez, madre del menor Jesús Rodríguez, herido el pasado mes de marzo por la bala de un arma de la policía, que según relata ella, se dio por un acto de intolerancia de dos uniformados. La situación que acarreó que estuviéramos en este momento viviendo esta situación fue porque mientras vivíamos en Oro Negro, en la entrada del Kennedy, dos policías empezaron a palabrear, a discutir y da la casualidad que mi hijo en ese momento sale a sacudir un tapete y un policía que no tolera al otro saca su pistola a matar a su compañero y él se esquiva. Y por este hecho mi hijo recibe el disparo. Mencionó el cambio que ha tenido la vida de la familia luego del suceso, con cambio de domicilio, cese de actividades laborales, además de su traslado a la ciudad de Bucaramanga por la complejidad cardiovascular de las heridas y las consecuencias que ha tenido. La bala afectó la vena femular y pues como acá en Barranca Bermeja no tenemos especialidades cardiovasculares, tuvimos que ser trasladados a la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué ha pasado desde ese momento? Que mi hijo pierde su pierna, la falta de sangre en su cuerpo porque él perdió toda su sangre, eso lo conlleva a que todos sus órganos se fueran afectados. ¿Qué pasa? Que él entra en un estado de desnutrición, tiene una lesión en su cabeza, por la cirugía que le realizan, le abren su abdomen, esa cirugía aún no ha cerrado, no ha sellado su muñón. Queda abierto también por esa desnutrición que él tiene, ese desacondicionamiento que se le produce. Entonces todas estas consecuencias que viene trayendo esta situación, que se acarrean por esta tragedia, por esta desgracia tan grande, me tienen muy, muy, estoy muy, mejor dicho, angustiada, estoy preocupada porque ya han pasado 40 días después de que nosotros salimos del Hospital Internacional. De esos 40 días no ha venido ningún ente médico a hacerle terapias a mi hijo porque mi hijo no puede caminar. Finalmente hizo un llamado de atención a las autoridades policiales y a la EPS, nueva EPS, a que surta en efecto las autorizaciones médicas y se realice el respectivo acompañamiento. Mencionó que es algo que ellos no buscaron, fue una situación que los tomó por sorpresa y les ha cambiado la vida. Yo les pido que tengan más consideración conmigo porque a mí me cambió la vida, yo ya no volví a laborar, tuvimos que despojarnos de todos nuestros bienes, de totalmente estamos en quiebra porque nos hemos gastado todo en mi hijo y es de verdad muy indignante ver que la EPS, sabiendo que mi hijo tiene todo el derecho, se lo merece de tener las mejores atenciones y no lo hacen. Enlace de noticias seguirá el desarrollo de este caso y el avance que pueda tener la salud y atención médica para Jesús, que fue víctima de una bala cuando salía al frente de su casa solo a sacudir un tapete.